Ahora quisiera presentar en el escenario a don Álvaro Enríquez del grupo Los Tres. Esta canción es de un homenaje a José José. Se llama El Triste. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la godoctrina emigró presagiando el final. Qué triste luz todo sin tejer. Los mares de las playas se van. Se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. No sé si vuelvo a verte después. No sé qué de mi vida será. Sin el lucero azul de tu ser. Que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor. No pido compasión ni piedad. La historia del temor se escribió para la eternidad. Qué triste. Qué triste todos dicen que soy. Que siempre estoy hablando de ti. Que siempre estoy hablando de ti. He podido ayudarme a ti. He podido ayudarme a ti. Mi dolor. No pido compasión ni piedad. No pido compasión ni piedad. El algorithms en matanza de ti. No pido compasión ni piedad. No pido compasión ni piedad. Es muy любой de usted. He podido alucinarme a vivir Álvaro Enríquez de Los Tres, un aplauso